Sensei Lidia Presenta Ay, Susana, ¿todo bien? ¿Qué pasa? Te veo súper de caída, ¿todo bien en casa? Siento que no estás bien Ay, Susana, pero eso se soluciona súper fácil Solo tienes que bajar la app de Tinder De verdad, mira, vuelve a agarrar tu celular A ver, agarra tu celular y bájala Vas a tener muchos amigos como yo Y puedes hacer match Como saben, Tinder es una app súper segura, fácil de usar Y en donde seguramente encontrarás la conexión que estás buscando Ya no lo pienses más y empieza a ser match Y Pinky Lovers, no se olviden de descargarla a ustedes también Y tal vez consigan hacer match con ella Ya saben, nos encontramos en Tinder ¡Trim! ¡Sabe, soy muy feliz! ¡No sé! Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look. En esta ocasión el protagonista de nuestro look será mi peinado con el nuevo estilizador de Conner que no sé si ya sabían, pero no solo funciona para lasear, sino también puedes crearte ondas increíbles. Lo mejor está en que tiene funciones dos en uno porque puede ser una laseadora o ponerle el segurito y convertirla en una tenaza. El truco es que tiene un generador de iones negativos que me ayuda a evitar todo el frizz. Y esto fue mi Pinky Look el día de hoy sin frizz y super glam gracias a Conner. Ahora sí, acompáñenme a recibir a nuestros invitados. En el episodio de hoy nos acompañan un par de talentosas hermanas a quienes respeto y admiro muchísimo. Ashley, increíble cantante, compositora y activista originaria de Luciana. Reconocida celebridad de televisión al participar junto a su hermana en múltiples programas como La Voz México. Hannah, exitosa productora, compositora y cantante estadounidense. Orgullosa mamá de Matilda, su amor por la música comenzó a la corta edad de cinco años cuando comenzó a cantar junto a su hermana, con quien conformó el famoso dueto de pop, Hash. Hash es el dúo de pop country mejor conocido por sus éxitos como Mi salida contigo, perdón, perdón y Lo aprendí de ti, el cual fue la primer balada en español en alcanzar el billón de reproducciones en YouTube. Gracias a su popularidad, se han ganado el nombre de Las Reinas del Sold Out y han logrado participar en las grabaciones de cantantes de doblaje latino en películas como Zing e Igor. Mi salida contigo, fue lo peor del año. No dejaste propina, todo por tecaño. Caminamos diez cuadras, no me dolié. No me dolié, no me dolié. No me dolié, no me dolié. No me dolié contigo, me dolié. Ay, es por allá, es por allá, es por allá, sí, aquí, ay yo aquí en fan cantando y todo, ay ya, vamos a comenzar ya chicos Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise LA y de verdad que no saben cuánto lo había deseado Porque me considero una gran fan, gran admiradora de estas dos mujerazas súper empoderadas Y ya sé que la palabra empoderada como que no les encanta, pero de verdad son mujeres bien fuertes Que admiro, respeto, me encanta su música y pues por fin las tenemos aquí en Los Ángeles con ustedes el día de hoy ¡Hashi! ¡Hashi! ¡Un aplauso! ¡Bienvenida! Carla, qué linda presentación, si no tuviera que arreglarme esto me pararía a abrazarte Ya sé, es que es un poco complicado Dos horas arreglando su postura Es que no traigo brasier, entonces que todo el mundo se entere Hay que tener todo en orden, bienvenidas a Pinky Promise Gracias por la invitación y qué bonito set ¿Les gusta cómo está todo el asunto? Me encanta, nos encanta Oye y muchas gracias, ve, tiene un H Ah, el termo oficial, sí, el Pinky Termo Sí, gracias Personalizado, yo también tengo el mío, así que vamos a decir un saludo Salud Pero también les tengo un Pinky Drink de bienvenida como todos los capítulos Y vamos a ver esta cápsula para que chequen cómo se prepara Y ahorita regresamos Pinky Drink Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink El día de hoy vamos a preparar un Jim Pink con la ginebra rosa original Puerto de Indias Y aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar suficientes hielos, blueberries, unas fresas picadas, una ramita de romero fresco Dos onzas de nuestra estelar ginebra Puerto de Indias Dos onzas de jugo de arándano, agua tónica y agua mineral Y ahora sí, aquí les va la preparación En nuestra copa globo vamos a colocar algunos de nuestros hielos Y después colocaremos nuestras fresas, nuestras blueberries y la ramita de romero Por supuesto nuestra estrella ginebra Puerto de Indias Nuestro jugo de arándano Y para finalizar vamos a colocar nuestra agua mineral y nuestra agua tónica Revolvemos un poquito Y listo, ya tenemos nuestro Jim Pink con la primera ginebra de fresas Puerto de Indias ¡Disfrútalo! Pinky Drink Les presento a Susana Unicornia que trae el Jim Pink Susana Muchas gracias Bienvenida el día de hoy aquí Susana es parte del proyecto, del programa, yo me voy a parar para recibírtelo Y ahora sí digamos un salud Salud Bienvenidas Gracias Arriba, abajo, al centro Y para adentro Bienvenidas a Pinky Promise Quiero que me cuenten un poquito O sea, ahorita están rompiéndola con su nuevo sencillo, ya nuevo disco Que me encanta el nombre, Hashtag Y por eso el día de hoy se llama el capítulo Hashtag Girl Power Porque pues obviamente son mujeres poderosas, pero es muy fuerte ¡Qué lindo! Y justo quiero que me cuenten un poquito de este disco, cómo nace Porque pues ustedes son compositoras de todas sus canciones Bueno, así como este podcast empezó en pandemia Nuestro disco Hashtag empezó en pandemia Y la razón que Hashtag es porque cuando todas las redes sociales estaban empezando Nos decían el Hashtag y yo decía Ah, ok, entonces ¿cuál es tu Carla Tag? Yo no entendía qué Hashtag O sea, entonces fue como de una broma de ser tan ignorante No, y luego hay una razón, ¿no? Cuando estamos escribiendo el disco, cada quien le va a poner el título O lo que ellos están sintiendo al disco Porque para este disco sí no tuvimos No tuvimos como que reglas No hay género No nos limitamos a hablar de nada Como que todo fluyó como tenía que fluir O sea, normalmente en otros discos es Ay, este va a ser más pop Este hay que meterle sonidos más country Este hay que meterle un poquito más toques electrónicos Entonces, en este, literal, hay canciones de todos los géneros Y yo creo que, bueno, no todos Pero yo creo que cuando te quitan algo y no sabes cuándo va a volver Dices, híjole, dejé el disco que quería dejar Si nunca vamos a volver a tener esta oportunidad Porque cuando estábamos todos en pandemia Pensamos que era el fin del mundo en algún momento Porque no sabíamos, ¿no? Y estamos en la casa Dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues compramos todo para poder tener Armamos, literal, el estudio en la sala de mi casa Mi hermana es mi vecina Entonces venía todas las tardes Tenemos casas todas Pero espera, ustedes viven en Houston, ¿correcto? En Houston, sí ¿Y entonces ya se mudaron juntas un ratito? No, yo compré una casa que está al lado de la casa, Hannah Entonces la puerta de atrás Así de enferma que está ¡Ay, wow! Tenemos una reja atrás en donde conecta una a la otra ¿Y hacen reunión en el jardín así juntas? No Cada quien tiene su jardín porque yo tengo perro Y Ashley tiene Yo tengo una enfermedad de la limpieza Entonces el perro no puede Bueno, no digas enfermedad ¿Un issue? O sea, ella no va a querer tener El pelo de perro en mi casa Ok Entonces cada quien tiene su espacio y sus cosas Pero el estudio sí la armamos en mi casa Y más también este fue el primer disco que pude producir Entonces fue padrísimo ¡Wow! ¡Qué chingón, Ayana! Pero literal, dijimos No nos vamos a caer con ganas de nada Si este es el último disco en nuestra vida Que esperamos que no Ya vemos que ya salimos de la pandemia Pero dijimos Pero bueno, ya viene Monkey Fox Estamos saliendo de una para entrar a otra y así Pero dijimos Vamos a hacer lo que Queremos un disco para nosotras No vamos a pensar Que tenga que tener un coro importante Que tenga Dijimos Vamos a contar nuestras historias Porque nos encanta hacer Cuenta historias Cuenta cuentos O eso Y vamos a escribir lo que nos está pasando Cuando la canción estaba lista Dijimos Bueno, ¿qué le metemos? Metimos un mariachi Algunos sonidos más folclóricos Otros metimos muy country Metimos un poco un Zydeco Entonces estuvimos realmente jugando con lo que quisimos hacer Y nos dimos el lujo de hacer el disco que queríamos hacer Y eso es hashtag Que al final es nuestra historia Pero lo padre Tú pon el título Cada quien va a poner Y el rollo de todo el concepto Es los stickers Es que cada quien va a ir diseñando Ellos escuchan la canción Y al final es lo que hace la música Lo acomodas a tu vida Como mejor te va O sea, tú dices una canción mía Y lo vas a acomodar a tu experiencia Entonces eso es un poco lo que quisimos lograr Con este nuevo disco Qué bonito, Hannah Qué bonito lo explicaste, Hannah Muy bien Pero en general sí quiero decir Y es importante Mencionar que todas sus canciones De todos sus discos Siempre tienen una historia Que nos queda bien a todos O sea No hay una canción De los discos que han tenido Porque les repito Que yo sí soy muy fan Desde hace muchos años De su música Que no hay una historia Una canción que no te haya sucedido O sea, todos hemos vivido Alguna situación así O sea, ustedes realmente escriben cosas De exnovios De amigas ¿Qué les ha pasado? O sea, sí está todo ahí plasmado Nos sirve mucho que Ashley Bueno, te puedo Sí Cuenta la historia Nos sirve mucho que Ashley Definitivamente no son ellos Es Ashley Porque a ella le encanta escoger el novio Que le va a hacer cosas Que el día siguiente nos vamos a morir de risa ¿Sabes qué? Yo soy la eterna romántica Que creo que los voy a cambiar Ya sabes Ok Que nunca cambian Que nunca cambian Y se vuelve tóxica la relación Ah, sí Yo soy experta En aguantar el toxicismo Y luego ya llega un punto En donde ya Pero cuando digo adiós es Sí, pero luego dice adiós Y se toma unas copas Y luego dice Oye, una vez más O solo se acuerda de las cosas buenas Y olvida las cosas malas Ashley tiende a tropezarse Sí O sea, ahorita tienes pareja o Sí, ahorita tengo novio Sí, sí estás con Sí, estoy bien, pero Pregúntale mañana No sabemos mañana No sé antier Ha sido On off On off O sea, como que Treno, regreso Treno, regreso Voy a otro Es así ¿Y en este inter ¿Le has escrito O has pensado escribir Una canción de este momento Tan bonito que estás con él? Normalmente cuando estoy feliz No compongo ¿Nada? No, no me gusta ¿Sabes qué? Es que dura tan poquito ¡Ay, no! Como tu esposo, mi amor ¡Ay, no! Un suspiro Ok, ok, salud Ay, no, salud No, Dios mío O sea, ¿y tu esposo sí? ¿Duró poquito? Oye, estás ¿Estás casada, no? Sí Sí, sí dura poco Ah, ok No, he tenido Pero sí llevamos poco No, tres segundos Ok Entonces, ¿no componen para O sea, cuando estamos No, sí Sí tenemos canciones de amor Lo que pasa Que normalmente cuando Creo que nos salen mejor Las de desamor Porque Las de amor Tienden a ser un poco Más cursis Es que cuando estás enamorada Y escribes una canción de amor El día siguiente Lo escuchas Y dices Yo no voy a cantar eso O sea, yo tengo Yo soy cero cursis No me gusta Lo rosa No, me encanta lo rosa Para ti Solo tú No, pero yo soy fan de lo rosa Sí, sí, es muy fan Hanna es muy cursis Yo soy cero cursis Y a mí Cuando hemos compuesto Canciones de amor Y el día siguiente Le digo Hanna, yo no voy a cantar eso O sea, no puedo Demasiado Pero sí han habido Lo bueno Cuando escribimos Canciones de amor Ashley Sirve para Contra O sea, para equilibrarle Eso, equilibrar un poco La única que hemos compuesto Que realmente sí es amor Amor, amor Y podríamos echarle hasta más Es la que le escribimos A la hija de Hanna ¿No? A Matilda Ay, sí Que es hermosa esa canción también Serías tú Si es la canción En donde sí, ok Si es para Matilda Lo que sea Pero para un novio no Nunca No se lo merece No se lo merece Pero mi salida contigo Es el sencillo Que están promocionando ahorita Con Kenya Oscantaron Hicieron este featuring Y cómo Ella fue a grabar con ustedes Y tuvieron la oportunidad O nada más le mandaron Como la rola Le mandamos la canción De hecho, esa es una historia Que me pasó Pero literal O sea, ha sido Creo La peor cita De mi vida Es que sí es tacaño, ¿verdad? No hay nada peor Que un hombre Que Que es tacaño Todo Lo odio No puedo con eso Y no te estoy diciendo Que tienes que ser O sea, no tienes que comprar Cosas así Wow O llevarme al mejor restaurante Pero si vamos por unos tacos Y Y tu manera de querer conquistar Es como que el reloj Y Me recoges en un coche Súper Súper nice Y luego de repente Llega la cuenta Y Entonces, ¿mitad? Ay, no No puedo con eso No manches, no Sé que a lo mejor está mal Pero a mí sí me gusta Un hombre caballero Que te quiera conquistar Y ¿Me entiendes? Que te baje Todo, ¿no? Y luego llega eso Y te voy a decir lo peor Que para mí Yo soy amante del vino Y Yo pedí una botella Y él estaba Por copa Sirvieron un poquito De Él pidió otra copa Y No me acuerdo bien cómo fue Pero la cosa es que yo estaba tomando De tu botella Un cab Y él un pino Entonces Que son diferentes uvas ¿Ok? Y Mezclaron un poquito de mi cab En su pino Y yo le dije No, no, no Yo no estoy tomando el pino Entonces me dijeron Ay, te cambio la copa Y él dijo No, no, no Yo me lo tomo Traigan nosotros Traigan nosotros Pero no me cobren ese O sea, mezcló las dos Para no pagar Una copa de vino De siete dólares O sea Pero bueno Todo mal No es el dinero Es que no No es el dinero Ajá Entonces no No sé Horrible Le olía la boca Qué incómodo estar ahí Y decir como Güey Y luego lo único Que quería hacer Tomar una foto Y me decía ¿Te puedo taggear en hash? Y yo No Ay, no, no No No, todo mal No, todo mal Pero bueno Salió una buena canción Exactamente Entonces le mandamos La canción a Kenia Porque ya habíamos conocido Su música Y la verdad Es un máximo Es una tipaza O sea, de verdad Es una tipaza Sí, es una tipaza Ya la tuvimos aquí En Pinky Pop Besos Kenini Besos Y a sus Keninis Exacto Y le mandamos la canción Y ella escribió su parte Y la verdad Sumó muchísimo a la canción Es más Cuando hablamos con ella Le dijimos Cambia lo que quieras cambiar Creemos que tú sientas Que esta canción es tuya Porque al final Va a ser tuya Lo primero que le pregunté Te va mal ¿Te ha ido mal el amor? Me dijo sí Le dijimos ¿Has tenido mal la cita? Sí Perfecto Y bueno Le dijimos La parte que tú quieres escribir Si quieres Más bien Por favor escríbelo Para que sientas Que esa parte es tuya El 100% Y lo que quieras mover Y la verdad es que Acabo siendo una colaboración Súper, súper bonita Y se nota Y de hecho ya tiene Como un tono peculiar Así como ustedes Su voz es O sea La reconoces en cualquier lugar También ella tiene Como su Yo le digo que tiene Un tono como que súper sensual Sí Sí, sí Muy sensual Y ahí se ve como el cambio A la hora de su verso Y está padre Y dice Mamina me encantó Pero también me gustaría Recordar Bueno Decirle a la gente Y recordar estas canciones Tan maravillosas que tienen Como El pedacito de la talla De tu zapato O sea Quiero Me urge saber Sí Y si les pasó Sí O sea Seguro a ti Mejor di que no O sea Esa canción Yo no puedo Porque desde el día uno Que la escuché Dije güey Es que me encanta Pero Qué forma tan peculiar De escribir Y de Pues de decir estas cosas Sabes que Es una canción O sea Si quitas Lo del talla De tus zapatos Es una canción Bastante fuerte Bueno Para la gente Que no conoce la canción Dice Y si preguntan Porque es un hombre Que se portó mal Que solo te usó Ajá Entonces dicen Si preguntan Por qué cortamos Les diré Que se fijen En la talla De sus zapatos O sea Yo calzo más grande Que la imagínense Entonces Calzo del Ah No pero te pregunto A ti De cuál calzo Calzo del 10 Calzo del 10 Pero Literal Es O sea Si quitas Esa parte De la canción Es una canción Bastante fuerte Porque es alguien Que te estaba usando Y te estás dando El valor De estar sola Mejor que O sea Mejor sola Que con él Que mal acompañada Y la razón Que pusimos El talla De tus zapatos Fue porque Literal Me pasó Y queríamos Como que Ponerle un toque Hush Que siempre Como que a veces En los coros Te sorprendemos Al final Para que no sea Tan dramático Pero Esa canción Me encantan Los conciertos Porque hay Muchos hombres Que llevan A sus A sus novias Y que realmente No conocen Nuestra música Y no son fans No es como que Su ideal Ir a un concierto De Hush Entonces lo mejor Es cuando vemos A esos hombres Y escuchan Y se mueren De la risa Y ese momento Para mí Es buscar Esos hombres Que no conocen Nuestra música Y que se ríen Y que se rían En el final De ese coro Es increíble Por favor Vayan a escucharla ¿Cómo se llama? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y también tiene La del celular Que lo tiras Al excusado Ay sí Ojalá Ojalá Sí Y que vaya muy mal Y el karma Y ojalá Se te caiga un ramo Creo que tenemos Un poco Problemas De Vengeance Vamos Vamos a confesar algo Ok Escribimos esa canción Y jurábamos Que el ramo Era una rama Ok Entonces Cuando estamos Haciendo los O sea Ya grabamos la canción Y de repente Estamos viendo los visuales Y están Se están cayendo ramos Pero como cuando La gente se casa De la novia Porque están cayendo ramos En la cabeza Es una rama Oigan A ver Hablen bien Es rama Es rama Y nosotros pusimos Ramo Ok Pero pensamos O sea Compuesto es Ojalá Estés caminando Y se te caiga Como estás caminando Y una rama En un árbol Se caiga Sí Porque no vas a ir caminando Y te van a tirar Un ramo de novia En los shows Digo ¿Por qué están cayendo Unos ramos? No O sea Todo mal Pero bueno ¿Y ese novio ¿De quién fue? No ¿También tú y yo? Yo creo que eso Es para cualquier Mala experiencia Que has tenido Esa canción Realmente no tiene Nombre de apellido Yo creo que todos Se pueden identificar Con alguien Que les ha hecho mal Y quieres que les llegue El karma Yo me identifiqué Y se la seguí cantando Y se la repetía Y gocé El día que las fui a ver Al Auditorio Nacional Porque O sea Como uno se enorgullece O sea Estás ahí Estás cantándole al güey Es que no hay un sentimiento No es el güey Por ahí Pero te recuerdas Estas historias Es que no hay nada más Que desear Son cosas piadosas Por eso no nos metimos A cosas más A ver Pero la real 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 Yo sí quiero que le pase Sí, yo también Yo también quiero que le pase Nada más que no lo podemos componer Porque imagínate Una niña de cinco años Diciendo No, pues Tampoco Oye Y tú por ejemplo Hanna De todo lo Pues de toda esta bonita experiencia De ser mamá O sea Escribieron esta canción Pero tú O sea ¿Cómo te has sentido Como en este proceso? O sea, ¿tuviste alguna vez Malas relaciones Y ahorita estás sumamente feliz? O sea ¿Recomiendas el matrimonio? Pues mira Yo siempre le tuve miedo A casarme Porque decía Es que siento que Cuando la gente se casa Dejan de intentar Y se echan a perder las relaciones Porque Muchos de nuestros amigos Y familiares Como que Todos están divorciados Casi todos se acaban divorciando Sí Yo siempre estaba Negada a eso Pero Mi ahora esposo Ha sido el único novio Que he tenido O sea Nunca le han roto el corazón Entonces Nunca Llevo toda la vida con él Entonces Empezamos siendo muy buenos amigos Novios Ya sé Ya sé Me encanta que salto O sea Literal Conoce a Uno Solo uno Ay no No me estés Ganando Pero bueno Yo creo que todo el mundo Que te conoce Sabe eso Es que Han es toda tierna Sí Pero Pero solo uno Pues 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 sí Bueno Pero supongo que salió bueno Sí Lo máximo Pero como no tiene Con qué diferenciar No tiene comparación Yo le digo Han es súper normal No tiene punto de comparación Ay no Bueno no te perdiste de mucho No No le mientas Qué bueno que estás feliz Bueno pero la verdad es que tengo suerte Porque Es alguien que ha sumado mucho a mi vida Y pues me dio Uno de los regalos más lindos Que es mi hija ¿Y cuántos años tiene tu bebé? Acaba de cumplir dos Dos O sea chiquita ¿Y qué bueno la haces con las giras? O sea se va contigo Van, viajan ¿Cómo? Pues estamos en eso Apenas Literal Fue bebé pandemia Entonces tuve la bebé Cuando Todo lo del COVID Y todo eso Entonces no hemos salido Y apenas ahorita que vamos a arrancar Vamos a ver Nos vamos a ir acomodando Ya arrancamos Ah bueno ya arrancamos Pero vamos a ver Nos vamos a ir acomodando Y justo tienen que ver aquí las fechas Pero cuéntenme Cómo se va a llamar el tour Para que todos los Pinky Lovers Puedan saber un poco de esta gira Que ya comenzó Pero ¿Dónde van a andar? Es gira mi salida contigo Y queremos que La salida con nosotras No sea tan mala como la canción Entonces Le vamos a echar muchas ganas Digo Siempre mi salida contigo Hay un parámetro así Para Lo único que tengo que hacer Es sonreírte Y ya es mejor Que la cita Que la cita Oye ¿Y cómo planean este show? ¿Van de la mano con Sony? O sea con su disquera ¿Y ustedes? ¿O ustedes son totalmente Sus ideas para el show? Bueno Estuvimos más de ocho meses Planeando esta gira También un poco Lo que nos pasó en la pandemia Es No es que tomemos a gratis Pero valoras las cosas De una manera diferente Cuando regresas Y lo que Nosotros llevamos Veinte años de carrera Y la razón Que seguimos aquí Son por los escenarios Porque es lo que más nos gusta Es poder sentir a la gente cerca Por tocar la música en vivo Entonces ahora Ahora que estuvimos planeando Toda esta nueva gira Estuvimos metiendo canciones Que la gente Pues ha vuelto éxito Canciones de veinte años para acá Obviamente sumando las nuevas No solo nos enfocamos mucho En la parte musical Sino también Del lado de la producción Estuvimos trabajando Con una compañía Bueno Con una compañía Que se dedica a hacer visuales Y juntos Hemos estado tirando ideas Y creo que es la gira Que más nos hemos involucrado En absolutamente todo Entonces lo que queremos Es que cuando la gente vaya A un concierto Valga la pena Y que digan La pasé muy bien Y poder salir Y pasarla bien juntos Una experiencia Y la verdad Tenemos mucha suerte Que tanto Sony Como nuestro management Siempre nos dejan hacer Lo que queramos Entonces No se meten Pero siempre están ahí En los ensayos Y apoyando Y vestuarios Igual ustedes Se encargan también De su ropa De sus looks No somos tan así Coordinadas como ustedes Como ustedes Ustedes lo hacen Muy bien Nosotras literal Nos paramos Y Hanna ¿Qué color quieres hoy? Ah, rosa Ok, yo también Y ya O sea, no es No es No solo Más bien O sea, pero sí tienen Un vestuario para las giras Sí, sí Sabemos que tenemos A gente que nos ayuda Pero para nosotros La comodidad Y no sentirnos como Es que ya hemos tratado De que nos Vistan Y nos sentimos disfrazadas Y se nota Sí, sí Se nota la incomodidad Sí tienes que estar Entonces dentro de Dentro de nuestra comodidad Tenemos a gente Que nos ayudan Pero no Nuestra prioridad Digamos que no vas a venir A un show A ver nuestro vestuario No, pero ¿sabes por qué Les pregunto? Porque sí, justo en el último show Que fui Traían unas cosas padrísimas Y chamarras muy Ah, nos encantan las chamarras Sí, como son mucho de chamarras Ay, nos encantan los jeans Y me gustan Y me gustan Y de verdad sí Por eso les digo Que se sientan Gracias Les gusta su espectáculo Pero claro Uno también va a escuchar Sus canciones Y escuchar el talento Porque no es cebollazo De verdad Son chavas súper talentosas Muchas gracias Con cuantos años de trayectoria Y yo desde De verdad Desde que estábamos más chavitas Y de pronto como que antes era Ay, hash Y jeans No se pueden como llevar Como que era el tema De que eran mujeres Bueno, que estábamos En el tema de las mujeres Pero yo siempre fui muy fan Y nunca estuve Como ahí escondidas Así que les deseo Y nosotros también Cuando éramos más chiquitas Me acuerdo Había una canción La de Me pongo mis jeans Que en la escuela Cuando nos tocaba Estudiar aquí en México Me acuerdo que todas Nuestras amigas Nos enseñaban esas canciones Entonces, sí Pues qué bueno que sí Hay como este Este amor Y todo recíproco Pero bueno Pues vamos a A la parte Pues digamos que más padre Ok Más importante Porque los Pinky Lovers Son parte Sumamente primordial Aquí en este programa Y va a venir Susana Unicornia Con las preguntas del público Pinky Shots Entonces yo agarro de Ashley Ajá, tú agarras de Ashley Y yo una de Hannah Sí, o sea, pueden ¿Y qué? Y leerla y decirle la arroba Y ver si la quieren contestar ¿Qué es lo más difícil De ser cantante y mamá a la vez? Es arroba 16 Maymay16 O Maymay16 Maymay16 Aquí a cámara 3, por favor Con Pedrito este Ok ¿Qué es lo más difícil? Creo que eternamente sientes Que no estás al 100 Haciendo una cosa o la otra Porque no una vas a quedar mal ¿No? Porque cuando estoy trabajando Y estoy enfocada en mi trabajo Siento Oh, no estoy pasando Tiempo suficiente con Matilda Y cuando estoy con Matilda Digo Oh, no puedo descuidar el trabajo Entonces encontrar ese equilibrio Ese balance Sin tener culpa Creo que es lo más difícil Ay Sí, está complicado Pero bueno Bien contestado Lo haces bien Muchas gracias Tienes suerte que me tienes a mí ¿Ashley te ayuda mucho? Sí, pero ¿por qué no lo contamos Cuando la tiraste la carriola Sin querer? Ay, cuenta Sí Todas las cosas malas Que le han pasado a Matilda Han sido por tu culpa Han sido mi culpa Pero te voy a decir algo Cuando yo es Ashley Ya comentamos que es mi vecina Pero tienes que saber Que yo estoy con Hannah Y con Matilda O sea Todos los días Yo he bañado a Matilda Creo que el 80% de su vida O sea, a veces como que A mí me encanta bañarla Y como que Pero ahí te va Cuando Ashley llega Porque Ashley normalmente llega Como a las 4 de la tarde De 3, 4 de la tarde Y cuando Ashley llega siempre es Hannah, cuidado con esto Hannah, le estás dejando a serio Hannah, se va a caer Y le digo Ashley Soy muy aprensiva Muy aprensiva Y todo el tiempo me está reclamando Que no, que no estoy cuidando algo Pero lo chistoso es Que los accidentes más grandes Bueno, olvidando la carriola Que se me fue una vez Pero dejando los accidentes Pero es que no le pasó nada Ajá, contigo Yo literal La volteaste Se volteó Pero ibas muy rápido No, estaba peda ¡Ay, no! O sea, y te tocó cuidarla en ese momento No, pero ahí les va Cómo fue la historia Ha sido el peor día de mi vida Tenía como 3 meses O 2 meses Estaba súper chiquita Cielos Y esa noche Juan Carlos y Ashley Deciden pasarla bien Y poner música alto O sea, su esposo y yo Mientras Hannah estaba Ya sabes Durmiendo la bebé Ustedes dos con un vinito Ajá, entonces le digo Oigan, baje la música Porque todo el piso de abajo Estaba, ya sabes Se sentía el bajo arriba Le digo, oigan No se va a dormir Matilda Y yo llevo En ese momento No duermes en la noche Cada 3 horas estás despierta Entonces Yo subí y le dije A ver, Hannah No, no, pero yo le digo Oigan, bajen No, Hannah, relájate Tienes que acostumbrar Le digo, oigan Ustedes Llevo 3 meses sin dormir Ayúdenme O sea, apaguen la música Y le dije A ver, Hannah Neta Sé una mamá Ya sabes Fregona O sea, ya hemos visto Que cuando la gente Se vuelve a mamá Se vuelve de hueva Tranquilízate Deja que tu esposo Y yo O sea, agarremos Me dice Agarra una copa Yo me encargo De dormir a Matilda Le digo No tienes idea Como Confía Y para este momento No tienes idea Como porque yo Sí la dormía Bueno, sí Pero Pero no peda O sea, yo Pero yo no Ojo, yo no sabía Que estaba Tan borracha O sea, yo pensé Que estabas dando Una copa de vino Y me dice Hannah Tú duérmete Yo la voy a dormir Vas a ver Aquí con música Y todo Vas a ver Que yo la puedo dormir A ver, entonces Hannah confía En Juan Carlos Y en mí Ok Ahí les va Matilda no se estaba Durmiendo Entonces Juan Carlos Dice La llevamos Por un paseo En la carriola Dije Va Ahora Juan Carlos La mete En la carriola Yo no No le puso Él no le puso eso Pero entonces Yo llevaba a la perra Pumpkin Yo llevaba a Pumpkin Y Juan Carlos Estaba con Matilda Entonces de repente Ya estamos caminando Ya sabes Filosofiando Y la bebé Se quedó dormida Y se quedó dormida Y le dije Juan Carlos Entonces Juan Carlos Dice a Pumpkin Estás haciendo el baño Tú metes a Matilda Y yo ok Entonces voy metiendo Y de repente Para que la puerta No se cerrara Puse mi pie Ok Y levanté la carriola Para meterla Ajá No Y de repente Se voltea Por el peso Pero literal Pa O sea El cemento Porque era el garage Cemento Para adentro Y de repente Nada más Matilda Pero Y sonó fuerte Sí Entonces de repente Se te bajó la pedra O sea En dos segundos Entonces de repente La agarro rápido Y empieza a llorar Pero O sea Llorar en serio Inconsolable Entonces yo estoy arriba Y oigo Juan Carlos dice What happened What happened Y yo Se cayó Mira Él estaba Bye ¿No? Entonces Hanna baja Y lo que más me dio O sea Lo que más cosita me dio Es que Hanna baja Para agarrar un poco De gripe water Que es para alcohólico Que es como manzanilla Y me dice Les dije Y yo Hanna No es tu panza Le iban a juro que tenía coli Le digo Le estaba doliendo la pancita Acuéstela Y ya apaguen la musca Y váyanse a dormir Porque ya me voy a llevar a Matilda Y de repente yo agarrando a Matilda Y le dije Hanna no La tiré Y en eso le digo ¿Cómo la tiraste? Sí la tiré Y le digo ¿Se pegó en la cabeza? No Pero espera Eso es lo mejor Ashley está abriendo el congelador A buscar chícharos ¿No? Congelados Para ponerle la cabeza Entonces le digo Pero ¿Por qué buscas chícharos? Porque se pegó Le digo Como si se pegó Sí que sí se pegó Pero entré En como En pánico En pánico Le digo A ver Hay que llevarla al hospital Al hospital Y Hanna me dice A ver Ashley Es COVID Tiene que ir al hospital ¿O no? Y yo Sí O sea fue Entonces Hanna la acuesta Y yo empiezo a quitarle toda la ropa Me dice ¿Por qué le estás quitando la ropa? Si no se pegó Y yo Para ver si se pegó Y le digo Pero no me dijiste Sí se pegó O no se No tenía idea Entonces le digo ¿Sabes qué? Vete a dormir Y bueno Obviamente No pude dormir Nada esa noche O sea yo literal Estaba llorando En mi casa Porque dije ¿Qué hice? Porque obviamente Si no es tu bebé Y tienes una culpa enorme Entonces le marcamos A un doctor Y el doctor me dice a mí Ya de entrada No había dormido Pero el doctor me dice a mí Te tienes que quedar despierta Cada media hora Revisar Que no tenga negro Abajo de los ojos Y le digo ¿Es en serio? O sea yo no podía Con mi alma Y yo ya sabes Es que la verdad Yo por confiar Yo estaba enojada Bueno toda la noche Ya a las 5 de la mañana Cuando coma Si no tiene nada Se puede dormir O sea si come Ya sabes que está bien Entonces yo cada hora Le escribí a Hanna ¿Cómo vas? Bien Entonces ya el día siguiente Juan Carlos se levanta A las 9 ya sabes Él también estaba ahí conmigo Pero lo primero que hace Es le marcamos a Ashley Es una broma Porque se ha de sentir muy mal Me sentía fatal Yo dije ya me van a quitar Mis privilegios Me sentía Pero lo mejor Es que de repente Le marca a Hanna Y ya cuando Matilda Se despierta Y tiene un ojo negro Ay no 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 nos daremos de rey Si se pegó Pero está bien O sea es que Me estoy riendo de nervios Va a llegar Va a llegar Child Services ¿Cómo se dice? A quitarte la hija Y luego bueno Hice eso La quemé Sin querer Sin querer Porque la metí en el agua Y estaba así Estaba caliente Estaba hirviendo Se te pasó O sea no Quemar pero así calientito O sea nada más Un alguito estaba rojo Ay nos ha pasado a todos Que nos quemamos Entonces pues Es la más sobreprocesora Pero yo entiendo por qué Porque todo lo malo Le ha pasado a ella Pero ya no tomamos Cuando la estamos cuidando Que menos mal Ay son accidentes Que pasan O sea menos mal Que no acabo En una gran tránsula Yo la verdad Creo que estuvo Un ángel ahí Porque es imposible Que solamente Haya tenido eso Después de haberse caído O sea literal Fue así O sea si fue así Sí pero la agarraste rápido Según yo Según recuerdo No estabas tan borracha ¿O sí? Ya sé que me estás tratando De cuidar Pero sí Ay amo que sean hermanas No es que lo peor Es que una vez Yo estaba en la carriola Estaba regresando de correr Con la perrita Y con Matilda Y cuando voy a abrir La puerta de enfrente Se me va la carriola Para atrás Y se va como para la calle Y obviamente No le pasó nada Y la agarré a tiempo Y todo sin problema Le pasó otra vez No no Pero es que eso No pasa nada No pero a donde voy A lo que quiero es Es que cuando subimos eso No porque nos pareció divertido Tuvimos una cantidad De cosas negativas De Como de Juzgando Y muchas cosas negativas De eso Entonces ojalá Y no nos venga Júzguenme Yo no soy mamá Entonces Para Todo está bien Hashtag No soy mamá Aún Aún No Oiga bueno Pues la siguiente pregunta ¿Cuál es la experiencia de hermanas? Ok At Akira Guión bajo Vormir ¿Cuál consideras que es El momento más feliz de tu vida? Voy a sonar muy cursi Pero Yo creo que cuando nació Matilda Ay ¿Sí? Sí No quiero llorar Ay Ay Qué cute Ay Ya vas a llorar No es que fue muy esperada Hanna tuvo muchos problemas Para embarazarse Entonces Es como Un bebé milagro Ay Estoy llorando yo también Ok Ok voy Y sí Que se me cayó Ay Pero qué bonito Que la Pues la apoyes Y la cuides también Ok 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 Hay que cambiarla Si no voy a llorar también ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? La talla de sus zapatos Hanna ¿Quién es? Sincérate Arroba Sinti S S Hanna ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? Los brazos fuertes Los brazos fuertes ¿Y tu marido tiene brazos fuertes? No 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 O sea Es que Es que lo que más te gusta de un hombre Es que Caderas grandes O sea Lo que te gustaba de los hombres O sea Sí Como que Es que estoy llorando de la risa O sea No Sí Me gusta como que Que esté fuerte Que te pueda como cargar Y ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? La talla de sus zapatos Venga No No También eso Pero más del brazo Así que tengan ojos verdes Ok ¿Qué es lo mejor y lo peor De trabajar con tu hermana? Oye Necesito un Kleenex Porque te lo juro Ay sí Pásaselas allá por business Susana Este Kleenex brilla Wow Susana Gracias Ken 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 Ok ¿Qué es lo mejor y lo peor De trabajar con tu hermana? Gracias Esto es Yaer06 Lo mejor Es que nunca estoy sola Y no sé Si un concierto no se llena Es culpa de ella O si te equivocas Ajá Siempre estás ahí Y lo peor Yo creo que la codependencia Que hemos creado No solamente laboralmente Sino también En la vida Personal Personal O sea ya es como Si a mí me invitan a una boda Es como Pues voy a ir con Hanna también O sea Hanna y su esposo O sea más bien Lo que Ashley quiere decir Es que como hemos creado Creo yo Que como hemos creado Una codependencia Nunca hemos aprendido A estar Sin la otra O sea Ya sabes Como Entonces como que Cuando alguien va creciendo Siempre Cuando creces solo Aprendes a ser Eres como una naranja entera Y siento yo que Ashley O como todo el tiempo Hemos estado juntas Como que Mi lado flaco Nunca lo he tenido que trabajar Porque Hanna siempre está ahí Para cubrirlo Entonces Siento que como que Como dos Lo hacemos muy bien Porque las dos nos complementamos Porque somos tan diferentes Que muchas veces Mi lado flaco Es la virtud de Ashley Y viceversa Entonces siento que Nos hemos complementado Pero una sin la otra Cuando nos toca hacer cosas solas Si sentimos esa necesidad De tener a la otra Es como ese desequilibrio Ajá Que no sé si es una cosa Buena o mala Bueno Digo es que Que es malo Trabajar con tu hermana Tienes lipstick Aquí en el diente Eso es bueno Eso es bueno Que siempre te va a decir Cuando tienes No pero tipo En el trabajo O sea Cuando a la hora De organizar el show O sea si quieres así Profundizamos Profundizar Pues que le tengo que dar La mitad de mi dinero Ajá 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 Oye No te quedes con la mitad Yo me Tienes como un 20 Ajá Ajá Tienes menos Luego digo ¿Cuánto dinero se meten los solistas? Bueno tú entre cuatro Ajá Ajá Está peor güey Es que qué bueno Que hiciste el podcast Ajá Ajá Es que Pues sí Ajá Sí Sí Eso de dividirse Está muy cañón ¿Verdad? Y luego Con todo respeto a Sonito Y luego cuando hay disquera Le dan La disquera Y luego al man Ya se queda muy este Muy poco Cuando es grupo Bueno pero aquí todo queda en familia O sea podrían ahorrar juntas Sí claro Es lo que hacemos Que todos sus fondos se fueran Ah que chingón No hay algo que no hagamos juntas creo Tú eres más política ¿Tú qué voy a tomar? A ver pero tienen que leerla Ah no 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 Ok No es broma Sí lo voy a contestar O sea pues no Ok dice ¿Qué sientes que a pesar de su trayectoria Nunca han sido nominadas a los Grammys? ¿Siguen enojadas? Arroba 1985 Nan No estamos enojadas Hubo un momento en donde sí habíamos sentido cierto Obviamente el deseo de cualquier artista siempre Es el reconocimiento Pero los Grammys es una cosa en donde normalmente haces como que acústicos para las escuelas Por los Grammys O tienes que hacer muchas actividades para involucrarte en los Grammys Y llegó un momento en donde Sony estaba empujando mucho que formáramos parte de eso De ese movimiento Y hicimos muchas cosas para estar cerca de la academia de los Grammys Y cuando estábamos la verdad creo que en un pick muy importante en nuestra carrera Estábamos esperando ser nominadas No ganar pero ser como que reconocidas en un premio en donde es muy respetado Cualquier artista sueña con ser nominado en un Grammy Y es más como musical y como que respeten tu trabajo Sí, el hecho de estar ahí nominadas representa muchas cosas Y en algún momento sí nos habíamos sentido Pero después la verdad es que lo dejamos porque nos dimos cuenta que al final Hacemos En lo que no Y creo que eso también nos sirvió decir Hay que ver las cosas que sí tenemos Y al final para nosotros nos preguntamos por qué estamos aquí No empezamos nuestra carrera porque queríamos un Grammy Empezamos nuestra carrera para conectar con la gente Para escribir música para nosotras Con el fin de poderlo compartir con la gente Y si tú nos preguntas Ok, niñas, les doy cinco Grammys O les doy la trayectoria y los shows y la gira que tienen Que tomarían Y mil por ciento es Yo creo que fue mucho ego, la verdad Y a veces el ego es lo peor de esta industria Y la verdad Ya sacamos lo que teníamos que sacar Y que dijimos Ok, ya, ni modo Pero hay que enfocarnos en lo que sí tenemos Y para nuestro ego yo creo que los aplausos Es lo que más te llena Porque es el trabajo que haces Y nuestros fans han sido El premio más grande que podríamos soñar ¿No? Porque realmente tenemos un ejército de amor muy cañón Y además Sí, en nuestro momento Cuando nos hicimos esa pregunta Dijimos ¿Con qué nos quedamos? Y sin duda Nos quedaríamos con La gente que compra un boleto Para ir a vernos cantar Porque al final Eso es Eso es la música La música es Lo que la gente escucha Y que la gente quiera ir ¿No? A sentarse Junto contigo Y escuchar tu música Y para nosotros Eso es lo más valioso Y entonces Pusimos el post Nos desahogamos Y ya Next Y ya Ya acabó Eso Así se habla Sí, sí nos dimos a entender Porque creo que estuvo No, qué bonito que le dijeron Sí Nominen las Grammys, por favor ¿Qué productor o qué disqueras Les hicieron el feo a las Hash En sus inicios? Queremos nombres Arroba Lauris Pues irónicamente Muchas disqueras Que ya no existen Hoy en día Y nombres obviamente No vamos a decir Porque siguen en la industria Pero ya hemos hablado con ellos Y ya nos hemos reído De De por qué De por qué no Pero creo que Todo pasa por algo Y por algo nos dijeron que no Porque firmamos con Sony Hace 20 años Y seguimos con ellos Entonces yo creo que fue acertado Y es más Hay veces A uno de los De los que nos hizo el feo Le escribí una carta De agradecimiento Agradeciéndole por no habernos firmado Claro Porque no solamente eso Nos hizo más fuertes Porque cuando las cosas Llegan tan fáciles a veces No las disfrutas No las disfrutas tanto Y sí tuvimos muchos nos Por mucho tiempo Pero cuando logramos Es decir sí Trabajamos todavía más duro Para mantenerlo Entonces Bien Bravo Sony Music Nosotros también estuvimos ahí Así que sí es una gran disquera ¿Alguna vez se les ha subido La fama? ¿A quién más? A tío Ashley Arroba Dani Arciniega Espero que no Yo creo que Algo que Que Mi papá siempre nos ha No inculcado Pero siempre nos ha Invitado a hacer Creo que así se dice Es todos los días Cuando eres Tienes una actitud De agradecimiento ¿No? Y sabes que estás aquí Gracias a la gente Y cuando puedes Todos los días Dar gracias Por eso es muy difícil Dejar espacio Para que se te suba la fama Porque al final Estás aquí Gracias a la gente Y cuando tienes Mucho agradecimiento No 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 va a ser O sea lo único Vas a querer Es cuando alguien Reconoce tu trabajo Es agradecer eso Porque gracias a ellos Tienes la oportunidad De estar aquí O sea no siempre estamos O sea lo único que sí Sí hemos tenido Malos momentos Que se puede confundir Con que se nos subió Es hemos tenido No sé yo Que corto con alguien Y de repente estoy En el aeropuerto Y obviamente lo único Que quiero es estar Llorando en vez De sonriendo Pues eso sí puede ser Como que mal interpretado Pero yo creo que Se nos suba O que realmente No yo creo que Es un trabajo Extraordinario Y somos personas Ordinarias ¿No? Entonces es nada más Agradecer y tratar De dar lo mejor de ti Eso Bien contestado niñas Muy bien Qué bonito Están contestando Ok Mark Bello 3006 Cuéntanos tu peor oso En el escenario Yo creo que cuando Se me rompió el pantalón Cuando dije gracias ¿Cuándo? ¿En qué concierto? Hace años Y gracias a Dios No había redes sociales O sea no está en redes No fue nuestro primer Metropolitán Y me acuerdo que ¿Qué disco era? ¿Te acuerdas? El primero El primero Ajá Y dije gracias Y se cortó En medio Y no voy a No voy a dar Más explicación Pero estaba Bueno Estaba en mis días ¿Qué cosa había? ¿Y sabes qué te iba a preguntar? O sea Pues había como un listón Ahí colgado Y de repente Entra El El técnico Y me dice Señorita Se le rompió su pantalón Yo ¿Qué hacer? Entonces así Nada más salí Y me acuerdo que Hanna No sabía qué hacer Porque desaparecí Del escenario O sea Dijiste ¿Qué pasó? O sea No se comunicaron No nada Era Me acuerdo que no teníamos Tanta producción Así de que Hanna Se le rompió el pantalón No Ok ok Y ya Y saliste ¿Y qué? Salí Y me puse Otro pantalón Que no coordinaba Nada Pero Pues a ustedes les vale Ni modo A ustedes les vale Es que bueno Si no Porque nosotras Si se rompe el body Pues güey Ya no hay otro body Igual así Que sea Igual No bueno A ustedes se les rompe el body Y es el body Ya no hay nada Más abajo La media Sin calzón Exacto Comando Ah voy yo A ver ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su carrera? Arroba En Rígers Yo creo que el divorcio de nuestros papás Sí Fue difícil Separar la parte personal Con todo Porque también fue una época en donde teníamos muchísimo trabajo A veces dábamos hasta tres shows en un día O sea era una locura Y tener que estar Tener una sonrisa y estar bien Cuando en nuestra casa estaba Había mucho caos Yo creo que eso Sí Muy bien ¿Cuál ha sido tu peor anécdota en el frutifantástico? ¿Qué es eso? Pues en el truco tru Ah truco truco Claro En el pinky ¿Zapato chico? Así es Neta ¡Ay qué fuerte! Ay perdón Pero Laura O sea ¿Lo viste y seguiste? Claro No voy a hacer mala onda ¿Pero fingiste? Claro O sea fingiste Fingiste todo el acto De que ¡Oh me encantó! Oh my God Wow Y ya no saliste con eso No Pero no por eso Porque yo creo que tenía esa inseguridad Entonces trataba muy mal a la gente a su alrededor Yo creo que como que quería compensar diciendo Ay soy muy macho Pero no soy macho Entonces trato a la gente mal Entonces no Entonces bye Sí No es por eso Hay otras maneras Arroba mi mam Mi mam Muy bien Pues tu talla muy pequeña Ok A ver ¿Cuál ha sido tu mejor ligue con un famoso? ¿Queremos nombres? Zaid López Gómez Si hay historia ¿No? ¿No? No pues no voy a decir nombres ¿Si saliste con algún famoso? No salir O sea andudiste No salir, no andar Pero pues sí Normalmente cuando estamos de fiesta cosas pasan Pero pues no ¿Preferirías no decir nombres? No porque no creo que ellos quisieran Bueno entonces vas a tener que girar Ashley Pero contesté Pero decía nombre ¿no? Te voy a decir por qué Porque si yo te la perdono Ahorita en el chat me van a estar acá Bando todos los Pinky Lovers Y me van a Y la verdad tienes razón O sueltas nombre ¿Cómo vas a saltar nombre? Tienes varios Gana tú di el nombre ¿Qué quieres? Ustedes ¿Qué sé? Hay cosas también ricas ¿eh? No pienses que todo es Cosa feo Hay tres ¿Cuál quieres? Chapulines ¿Son todos? No Una cucharadita Si puedes A ver yo quiero probar ¿Puedo? Sí Un guacamole Una tortillita Con el Son riquísimos Oh my God Pero con la cucharita Hay una Sabe delicioso ¿Sí? Oiga nos costó trabajo traerlos de Oaxaca Acabamos de estar ahí Sí Saben muy ricos ¿Nunca los han probado? No Son buenos Es más yo me como uno si quieren Sí sabe como a chicharroncito Y si le pones limón y guacamole Sabe carne Con un taco ¿Sí? Sí te lo juro Yo me como uno Luego se sienten las manitas Ay Gina Me voy a comer tres Ok Pues como yo no contesté Tengo que Porque aparte tienen un saborcito como Sí no Saben como Lonchi con Como ajo Pero sí están muertos Sí Sí están muertos A ver Te juro que no sabe tan mal Agarraste uno muy grande Ve Lo mataron Bueno Es un manjar en Oaxaca De verdad sabe rico ¡Bravo! No lo piden No lo piden Pero sí sabe rico No está mal Sí está rico Y no comieron en Oaxaca No Chapulines Es que sabes que Si no lo viera Y lo comiera O sea sí Pero es que Cuando le ves los patitas Cuando ves el cuerpo O sea cuando ves esto La patita Ajá O sea Sí ese está muy grande Muy completo Sí Oye el chapulín es el espinocho Estaba a punto de El chapulín Ese es un Ah ese es el grillo Es un grillo Es Pepe Grillo Es un grillo Ay Pri Ay no Sí sabes que así hacen Sí Sí De hecho en mi depa Tengo muchos de las noches Bueno oigan Un aplauso Es de la buena suerte Es de la buena suerte Te comiste algo De la buena suerte ¿Me toca? Sí Y ya Ashley le queda Bueno es que aquí Ahí quedan dos Todavía Siempre no Ah No pues ¿Cuál es tu posición favorita En el Pinkylicious? Dile la verdad Hanna Elabora Arroba Alexies Punto Dos Tres 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 ¿Cuál es la posición favorita? Ajá La única que conoces Ay no Ay cómo sabes Porque hablamos Porque habla mucho ¿Sí se cuentan todo? Sí Yo creo que sí ¿No? Tú no te lo Tú tienes hermana Sí De hecho está por aquí mi hermana Ella es más grande que yo Y sí claro que nos contamos todo Pero tipo así posiciones Nunca le he dicho así como de posiciones ¿No le recomiendas? No le recomiendo No siento que recomendarle una posición Es que como que siento que cada quien es Y mi hermana es mucho más sensata que yo Aparte creo Mi hermana también No Puedes Mira aquí está el unicornio Es que si estuviera No sé los nombres Ah no sé Pero no les pones tú Ah puedo ponerle un nombre El unicornio Espérate No pero puedes poner Mira aquí Haz cuenta que Tu marido y tú Mira con sus brazos Muy gracias Entonces me está cargando Mira me está cargando A ver con Con sus brazos gigantes Así Y Ashley O sea O sea no le has dicho Es el del abracito No ese no existe Claro que sí Del abrazo no Misionero ¿Cuál es misionero? Misioneros así Ajá Misioneros así Ah pero dices paraditos Abrazaditos ¿Así? Sí Pero está Tú y yo tenemos que ir a hablar Sí Está un poco Está un poco complicada ¿No? Parados no sé Como que así Exactamente así Esa es la mejor No creo que sea Pero quedan dos Ya o sea Dividanselas Porque ya no sé Qué hicieron Que se cambiaron las preguntas ¿Cuál consideras Que es No es que esta Tengo que decir No esta es la mejor Para ti Es que yo Bueno voy a elaborar En esa Pero elaboren ¿Cuál consideras Que fue la broma Más pesada Que te ha Que le has hecho A tu hermana ¿Te arrepientes De alguna? Ah yo voy a decir La Una reciente De Ashley Estábamos en una farmacia Y había muchísima gente Y me grita De un lado Al otro Porque pues Me quería molestar Entonces Pero literal O sea La farmacia estaba llenísimo Eran como Una de la mañana Y de repente Ashley grita Hanna Aquí está tu lubricante anal Aquí está tu lubricante anal Ay no Oye Y esta es para los hemorroides También Ay no Te mamaste Me quería morir Es la pena ¿Traías cubrebocas Por lo menos? No ¿Fue en Houston? Sí Fue en Houston Ya no Pero O sea Pero La gente se rió Pero Sí Yo me quería morir A ver oigan Obviamente era broma Ya vieron su posición favorita Muy bien la broma Te han roto el corazón Alguna vez Veinte mil Esos Elabora Faniza ¿Cuál ha sido la peor o la más? El primero Mi primer novio ¿Cuántos años tenías? Dieciocho Y él tenía Chiquita Y él tenía Quince más Bien loca desde chiquita Ay 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 Chiquita dieciocho Pero te puso el cuerno Porque Sí Y nunca fui como que correspondida Yo siempre como que lo buscaba Lo buscaba Lo buscaba Y se volvió como tóxico ¿No? Me daba así poquito Yo Hasta que ya me di cuenta que no ¿Y qué canción le compusiste ya más grande? Te dejo libertad Hoy te dejo libertad Ajá ¡Ah! ¡Qué cañón! Ahora ya sabemos una historia de algún ex novio Está cañón ¿Ya acabaron? ¡Ya se acabaron los 15 shots! Gracias Susana Unicornia Oigan pues ahora No sé si han jugado el Yo Nunca Nunca Yo Nunca Nunca Es presentado por Bolt Oigan ¿Ya han jugado Yo Nunca Nunca? Sí de hecho tenemos una canción en nuestro disco que es Yo Nunca Nunca Se llama Yo Nunca Nunca Yo Nunca Nunca O sea y tiene como un poquito de Es que por el juego Exacto Pues vamos a echarnos unas ronditas de Yo Nunca Nunca Ok Y de hecho yo hice algunas anotaciones de esta canción que tienen en este disco De Yo Nunca Nunca Bueno que no se pierde el motivo primero Un salud 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 Que no se pierda el motivo Pinky Lovers también brinden ahí en su casa Amo mi vaso Oigan si lleven Yo saben que en los shows me los llevo y aquí es cuando traigo mi Pues la bebida favorita que uno toma en los shows Gracias Susana Unicornia Bueno Igual nos aventamos una rondita cada una Ok Yo Nunca Nunca he estoqueado en redes sociales A algún novio O esposo Estoy tomando Sola Ajá ¿Soy la única que lo ha hecho? Sí Bueno tú no Aquí vas a estoquear Yo no ¿No? No Podría parecer que sí Pero no O sea sí Es súper divertido He tenido ex novios tóxicos y toda la cosa Pero no Nunca he Siempre he estado bastante alivianada en eso Pero sí Tú sí te Ah claro ¿Tienes cuentas falsas? No No me meto Pero es que no pasa nada si te metes de tu De hash Ah sí hash Vas a decir se metió Se metió Hannah seguro Se metió el grupo O sea el dueto ¿Sabes qué? Me gusta ver qué están haciendo O sea qué es de su vida Ahora algo que sí Si le doy a Ashley Ashley queda bien O sea como que al principio Yo soy amiga O sea de todos mis exes Me llevo con ellos O sea bueno no de así de que Y los del cuerno también ¿Cómo? Yo no podría Es que sabes que ya que pasa Y yo sí soy de que me siento contigo Y sí les he dicho a ver Te la ultra Mamás Ajá Haciendo esto esto Sé de esto esto Y ya Y luego me dicen Bueno sí ya Pero te lo han aceptado Pero que hay cuando no te lo aceptan Y que siguen navegando Con bandera de pendejos Nunca no me lo han aceptado Ah no es que a mí O sea Ashley normalmente truena Los odia por como dos meses Escribimos Escribo canciones Y ya después pasa el tiempo Y se los topa Y ah Qué gusto verte No sé qué Y como que es muy alivianada en eso O sea sí los puedo ver Sí he visto a mis ex novios A estos este O sea no los No hablas con ellos Si los saludo Si es de ah qué onda ¿Cómo estás? O sea no tengo como tema No es de Ay no los voy a saludar Pero no No son mis amigos ¿Sabes? No tengo una conversación No porque literal les preguntan Ay y te casaste ¿Cómo está? O sea como que ¿Cómo está tu familia? Te casaste con la que me pusiste el cuerno Ah No Y hay uno que sí Ah ¿Sí? Sí ¿Se acabó casando? Sí Qué fuerte Y qué bueno Sí pues sí Que Dios lo bendiga Cada quien sus Barbies ¿No? Ajá Bueno vas tú Ashley Yo nunca nunca He visto porno Ah yo veo sí De hecho te voy a decir una cosa Bueno sí así yo elaborando A mí me gustaba más ver porno de mujeres O sea Como que girl and girl Sí No sé Como que sí el de hombre y mujer Sí Pero como que siento que disfruto más el otro Y ojo estoy casada Y todo ok Todo en orden pero La verdad Es que yo fui la primera que le enseñé porno a Hannah Porque Porque le tenía que dar clases De qué era qué Así mira te voy a explicar A ver Hannah Es que Ashley siempre fue muy despierta Muy Bueno qué bueno Yo tardé en despertar Oye pero espérate Tiene Si dice en su edad No Sí Yo tengo 35 35 37 O sea no es tanta la diferencia No Es que yo con mi hermana sí me lleva 6 años Entonces cuando ella estaba ya trucutru Yo apenas estaba descubriendo el mundo O sea siento que no me iba a enseñar Esos juegos Está Está raro Bueno Ok a ver Yo nunca nunca Tiene que ser algo que tú sí has hecho No puede ser No avientas una ahí para ver si caemos Ok Yo nunca nunca he pintado el cuerno Ay fue muy aburrida a mí entonces No yo pensé Estabas pensando No 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 Nunca las puedes No pues es que Si nos los han puesto Pues no está padre Tomemos todas Porque no lo hemos hecho Imagínate que hubiera dicho Yo nunca nunca Le he hablado en diminutivo a una pareja Tú tómale todo el todo Sí O sea Hannah es súper cursi Como bebecito Mi amorcito Cuando estamos en la carretera O en el avión Y nada más escucho Cuando sé que Ashley está escuchando Oigo O sea Pero toda la vida ha sido cero cursi Sí O sea Que te den rosa Si te gusta que te den flores Ah no sí O sea No estoy negada Pero lo que no me gusta es como el El teatrito Ajá Cállate No te voy a decir algo Ashley es muy Ashley es muy fría Una vez le dijo a un novio Deja de hablarme Deja que te pueda extrañar un poquito Le digo no No tienes problema Es que no me gusta que estén como que muy Encimosos Ni me gusta que dependan de mí No Como garrapatas Yo soy muy A ver Yo tengo mi vida Lo complementas Si no te late Bye Ok Muy bien Como debe ser Tú Bueno Y ahora ya falta el último Yo nunca nunca Yo nunca nunca he tenido sexo anal Hubieras hecho sexo por las pompas Yo te lo juro que no Ay sí No te lo juro que no Sin elaborar Vas No te lo puedo creer Te lo juro por Dios Ok Yo tampoco Yo tampoco Me quedé claro Es que no te lo juro Ay Diana ¿Quieres que tome tu lugar? Sí Es que A ver Vas Yo nunca nunca he hecho el perrito De perrito Tú no puedes tomar Cabrón Ay qué mala Ok Yo nunca nunca he fingido un orgasmo Salud Eso es muy común Ok Bien Muy bien Acabamos la ronda de los yo nunca nunca Qué padre que ya nos conocimos así de una Ya nos conocimos así muy rápidamente Así son normalmente los podcasts así de cerdos Este Cerdos Ay me encanta Es que no son cerdos Pero sí son muy honestos Son muy honestos No 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 Son muy honestos Triple X Sí Pues es que hay de todo Luego pregúntanlos Yo nunca nunca puede ser de todo Cosas que has comido ¿No? Ay ¿Por qué no pensamos en eso? No Este Lugares exóticos En la alberca Que si te has hecho pipí O sea Como que cada quien suelta sus yo nunca nunca Pero pues esto estuvo bueno ¿no? Oiga bueno Ahí tienen unas paletitas ¿Quién es más? ¿Quién es la más enojona? Trin Muy bien ¿Quién es la más bromista? ¿Quién es la más borracha? Va a caer Oye tres Lleva un récord ¿Quién es la más? No viera ¿Quién es la más? Hanna gracias por participar ¿Quién es la más drama queen? También La más La más ¿Quién es más probable que haga el oso? No wey No puede ser ¿Quién es más probable que Que tenga una hija? Que inicie una pelea ¿De qué? Que inicie una pelea ¿Quién es más probable que tenga otro hijo? ¿Eh? ¿Quién es más probable que tenga otro hijo? ¿Qué vos dices? ¿Tú también? Aquí estoy No ¿Quién es más probable que abra un OnlyFans? ¿Que haga qué? OnlyFans ¿Qué es eso? No wey No ¿Quién es más probable que se le olvide la letra de una canción? No mames No puede ser No puede ser ¿Quién es más comelona? ¿También? No Es broma ¿Quién es la más dormilona? No No ya tengo que preguntar Ah postrera ¿Quién es la más postrera? Wey Todo esto O sea Ya No Se me acabaron las Las este Las opciones Este juego me gustó ¿Quién es la más Bueno ya por último ¿Quién es la más sociable? Pues usted tú va Bueno Les voy a contar algo Tú dime quién es la más De De Hanna De Hanna ¿Quién es la más Eh Eh ¿Cómo se llama? Como que noble Ah Sí Tú también eres noble No pero Tú sí eres un extremo Y la más cursi Mira les voy a contar algo De Hanna Cuando Obviamente Hanna fue al kinder Antes que yo Porque yo soy más chiquita Y Hanna tenía un problema Que no socializaba Con nadie O sea literal Hanna vivía en su mundito Entonces Me tenían que llevar a mí Para ir a sentarme con ella Para que socializara Con otros niños Porque Hanna vivía Y hasta el día de hoy Hanna vive en su mundo O sea no Si tú ves a Hanna Y no te saluda un día No es O sea No es como personal No es personal Hanna puede estar contigo Y de repente No se acuerda O sea como que viven Su mundito Tampoco tanto Pero Soy distraída Muy Ah ya No nos ofendan Si en algún momento No nos ayudan Pero bueno Pues entonces Todo viene al caso De que han estado acompañadas Desde O sea literal Desde kinder Ajá O sea si son muéganos Sí Ay guau Qué increíble Oiga bueno Pues ya acabamos Con el quién es más Hanna ganaste Ganaste Sí Y ahora vamos al Pinky Challenge Pinky Challenge Oiga pues viene el Pinky Challenge Con estas palabras Para ver si me pueden ayudar A componer una canción Es el Pinky Sessions Y las palabras son Unicorneo Glitter Delicioso Palomitas Y Pinky Drinks A ver si es que le sale algo A ustedes que son Ok vamos Lo que sea eh Mi salida Aquí en Pinky Fue increíble Hay muchos unicornios Y glitter Comimos deliciosas Palomitas Y los Pinky Drinks Estaban muy fuertes Nos enteramos Que Hanna No es muy sexual Y que Carla Le gusta por atrás Y así es Un desmadre Te la mamaste Porque tiraste a Mati Y no es mi hija Hanna Gano mucho Con las paletas Tienes cero Personalidad Que bueno que tienes A tu hermana A tu lado Fue la mejor composición ¿Quieren cantar Algún pedacito Alguna canción O Como ustedes Solo un pedacito ¿Quieren? Si quieres De cualquier canción Nunca la hemos cantado La podemos cantar Ok Benny Mi salida contigo Fue la peor del año No dejaste propina Todo por tacaño Caminamos diez cuadras Me dolían los pies Todo por no pagar el valer Yo quería contigo Pero ya no tanto En menos de una hora Perdiste el encanto Contigo me dan ganas Para volver Pero para volver con diez Así de mala pasé Su gran sencillo Está en todas las plataformas digitales Su disco Evidentemente Ya está todas Y está físicamente también ¿No? Físico Y ya estamos de gira Por toda la República Mexicana Busquen Hash oficial El venue más cercano a ustedes Estaremos en su ciudad Muy pronto Oigan Estarán en toda la República Mexicana Pero también van a estar en Estados Unidos ¿Correcto? Estados Unidos Centroamérica Sudamérica Y pronto España Me encanta Pues síganlas en sus redes sociales Aquí van a aparecer las fechas Y antes del Pinky Promise Bueno además de que les quiero agradecer muchísimo el tiempo Porque pues fue todo Realmente Si quisieran saber Fue un año de búsqueda Para que ustedes estuvieran aquí en Pinky Promise Y ya después de un año se nos hizo Por eso es que es tan especial Que estén con nosotros Los Pinky Lovers Las pedían y las pedían Y entonces Yo ya no sabía ni qué decir Porque pues de pronto No entienden todas las fechas Y todas las cosas que tienen Pues en el camino Y en la chamba En temas de chamba Pero hoy por fin es una realidad Y hay un momento Pinky Que me encantaría que Pues que sucediera con ustedes Que son hermanas Si se quisieran decir algo Ashley Que le quisieras decir algo a Hannah Si quieres hacerte más para acá Y viéndose como de frente a los ojos Y dándose las manos Como algo que nunca le has dicho O que No sé Algo que como hermana quisieras Decirle algo Cuídale Lo que te preocupabas De ser No tan buena mamá Cuando estás trabajando O no tan buena Trabajadora Cuando eres mamá No Eres extraordinaria Las dos Y yo te digo Que hueles a ajo No Que hueles a chapulín Hueles a chapulín No Que te voy a decir Que eres Sabes siempre hacer equipo Y eso es increíble Porque es increíble Que yo siempre puedo Estarme preocupando por algo Porque sé que me tienes Siempre y me cuidas Bye Amo cómo se llevan Y ya para finalizar El Pinky Promise Ok ¿Si han hecho Pinky Promise En sus vidas? Si Muchas veces Depende Como qué Pinky Promise Se hicieron en sus vidas Si de que no le vas a decir A mamá Pinky Promise ¿O de que virgen Hasta el matrimonio nunca? No No Bueno, Jana sí Bueno, Jana sí lo hizo Oigan, este Pinky Promise Es para toda la gente Pues como un momento Muy especial Algo que quieran compartir Que no hayan dicho En ninguna entrevista Pues un consejo O algo que quieran Comunicarle a todos los fans Una confesión o algo Que Cada una Realmente Estamos eternamente agradecidas Con todos nuestros fans Porque hemos pasado Momentos buenos, malos He experimentado Con géneros musicales A veces Los conciertos Se nos olvidan las letras O Hemos tenido ahí Comentarios negativos Y no hay Nadie que nos defienda Más que nuestros fans Y eso siempre nos da Como que Alas para seguir haciendo Lo que hacemos Y saber que siempre Van a tener nuestra espalda Bravo ¿Y tú, Hannah? ¿Yo qué puedo decir? Creo que Para complementar Lo que dice Ashley Gracias por dejarnos Hacer lo que más amamos Hacer por tanto tiempo Por darnos la oportunidad De Por darnos la oportunidad De Tomar nuestra música Y que les acompañe En su vida Así nosotras Nos sentimos menos solas A ver que También les pasan Cosas así a ustedes Y nada Mientras nos den un espacio Ashley y yo Seguiremos haciendo música Para ustedes Eso Ay, bravo Pues gracias por haber estado En Pinky Promise LA Gracias por haber venido Porque yo sé que están En friega Con tanta gira Y bueno Para que sepas No sabemos que Nos llevas buscando un año Cuando nos dijeron Ay, Carla la está buscando Dijimos 100% Gracias Nada nos daba más emoción De pronto también era Cuando estábamos saliendo De la pandemia Entonces creo que Por eso también No se había podido Lograr Pero pues que bueno Que ya se logró Ya todos vacunados Ya todos vacunados Todo en orden Y disfrutando De su música De verdad Felicidades por todos los éxitos Son unas chingonas Y pues esta admiración Que siga Y que todos los fans También que nos están viendo Los Pinky Lovers Que vayan a su show ¿Cómo se llama la gira? Yo soy Mi salida contigo Como la canción Chéquenla Sus redes sociales Y toda la cosa Gracias a toda la gente Que hizo posible esto A toda la gente Que las maneja Pues toda la producción Susana Unicornia Sony Music Porque siempre están aquí Pues apoyándonos Con todos los invitados Y gracias Pinky Lovers Por haberse conectado Un día más Pásenla padrísimo Besos Y pues nos vemos En el próximo capítulo De Pinky Promise ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Si pueden firmarme El Surf of Fame Por favor ¡Claro! ¡Bazos! Gracias Pinky Promise Pinky Promise Oh, 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 oh Looky Promise Pinky... Oh, 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 oh English Gracias por ver el video.